Música Pasame, pará, pará, que no lo puedo escuchar así, pará Ay, lo hiciste vos Eh, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy buenos mediodías, estamos aquí en la crónica informativa ¿Me están hablando por acá, chicos, o no? Pará, que no está enchufado esto, ¿por qué me lo pones y no está enchufado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos en la crónica de mediodía, crónica Janete, flashing informativo con las noticias que a ti te importan y son indispensables para comenzar este mediodía Precioso, interrumpimos el programa de Pailos Bar, tampoco le hacemos tanto interrumpir porque tampoco tienen tanto armado, interrumpimos para este mediodía Nos vamos a Nebraska, claro que sí, nuestro país vecino, Nebraska Nuestros hermanos del Mercosur Parece ser que un habitante estaría ¿Sigo? ¿No es del Mercosur? ¿Y por qué me dicen que es del Mercosur? Es de Estados Unidos, es de Estados Unidos Claro que sí, son hermanos también Yo digo así, pero es una manera como amistosa de decirlo, ¿entendés? Le sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando, claro que sí En Nebraska parece ser que estaban completamente al pedo y al vicio Un niño, un joven, un adolescente llamado John Se dijo, bueno, ¿qué hago? Bueno, voy a hacer una jornada que todos los que nos llamemos John nos juntemos en la plaza Como si aquí fuera la Plaza San Martín Todos los que nos llamamos Marcelo nos vamos a juntar en la plaza Y nos vamos a cagar a trompadas con los Flota Flota Es así como sucedió en Nebraska Se juntaron miles de Jones ¿Hacían así o se pegaban? Ah, ¿se pegaban así con el Flota Flota? Que les... al que sí... obvio, le pegaban al que tenía al frente ¿A quién le van a pegar? Al otro que se llamaba John Parece ser que habría muchísimos infiltrados Que no se llamaban John Sino que les pedían el documento porque se llamaban Por ejemplo, estuvo presente en famosos como John Secada Estuvo ahí y lo cagaron a Flota Flota Claro que sí Bien, millones, millones de personas Nos vamos a otra parte del mundo Claro que sí Nos vamos a otra parte del mundo Ah, Taiwán Nos vamos a... ¿Está bien? ¿Taiwán? ¿Es del Mercosur o no? ¿Qué digo? Es del Mercosur también Claro que sí Nuestros hermanos taiwanenses Claro que sí ¿Qué sucedió? Un taiwanense parece ser que se habría casado y divorciado alrededor de 18 veces La misma persona es el camino que yo voy a seguir con el Ignacio Porque si yo me caso me voy a divorciar Y el toque... Sí, no, pero es una manera de ejemplificarlo Con la nota Claro que sí, la nota Parece ser que un empleado taiwanese se enteró Que por casamiento tendría 8 días de licencia Por lo tanto, fue sacando la cuenta y dijo Si me caso y me divorcio, me caso y me divorcio Me hago unas vacaciones de 32 días Es así como clavó y se divorció 8 veces con la misma persona Se casó y se divorció Hizo 32 días de licencia pagas Parece ser que la empresa se ha dado cuenta Y lo indemnizó Aparte con guita y lo echó Así que, Ignacio, anda preparando el anillo Porque nos casamos ¿Cuánto te dan acá? ¿Cuánto te dan acá? ¿Cinco días? Ah, tenés que barrer acá Tenés que barrer cuando te casas Alfa, el barrido Pegar el barrido Pegar el barrido Claro que sí Último momento Es larguísimo, chicos ¿Cuándo viene? Último momento Último momento Estaríamos realmente preocupados Porque el domingo fue internado Vamos con la placa, por favor El domingo fue internado John Travolta John Travolta Esperá, este todavía no John Travolta Fue internado con síntomas de coronavirus Luego se comprobó que solo Era fiebre de sábado por la noche Claro que sí A no preocuparse Seguidores de John Travolta Y ahora sí Nos vamos con la placa final Último, último momento Ahora sí La placa final Me tenés que poner la placa hasta el lado Pero decíle que me ponga Ahí está Placa del final Gran aumento de máscaras Tapa boca Ahora serían mascarillas Estamos completamente preocupados ¿Cómo más caros? Pero ¿cuánto más caro? Tenemos que decir cuánto más caro Porque si no, si son más caros Chicos Buenos días ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Estoy al aire, Divino Me mandan del departamento de personal No, pero después hablan vos Dicen que se han confundido De casting Viste que no era del Mercosur Los uno era para otra cosa Yo pensé que Taiwán Es que Taiwán no es del Mercosur Yo también les decía ¿Ves que me hicieron decir que era? No, no, no Pero no es eso Es un montón de cosas No chequean las fuentes Ay, ¿querés que charlemos? ¿Estás mal? Se pelea con los camarógrafos ¿Quién? Decime, ¿Marcelo Palermo? No, quizá no es graciosa Estamos atravesando ¿Usted sabe que estamos de paritarias? ¿Estamos haciendo negociaciones paritarias? Obvio ¿De prensa? Yo sé ¿Y usted? Además de que nos usurpa la escenografía ¿Está haciendo quedar mal a los trabajadores? ¿De quién estás hablando? ¿De quién estás hablando? Acá lo vamos a matar al frente ¿Yanet, Yanine? ¿Cómo es el nombre? Marcela ¿Marcelo? ¿Este Marcela? No, yo no No me parecí Marcela Palermo Digo, se tiñó la negra Palermo Estábamos tan mal No, ella quiere ser como yo ¿Pero querés que yo le? Yo le recomendaría Que vuelva He visto alguna prima suya Ella que está en la marquesina En Carlos Paz ¿Carla doble? Sí, sí Qué chica bien, ¿no? Esa chica anda bien Bueno, la conozco hace mucho tiempo Y sé que tiene mejores habilidades Para el teatro Deje de ocupar en la escenografía Ya tuve una situación Un poco chocante Con mi compañero El otro día Eduardo Galfre Me contó que se fue mal Tuvo toda la semana Deprimido Porque se le grabó la silla ¿Te contó? Sí No me pudo sacar Hay que cerrar Dice que hay que cerrar Dice que Bueno, escuchar una cosa Lo podemos charlar Después nosotros empezamos El noticiero Y encontramos toda la gente Altera Los camarógrafos Nos tiran con los micrófonos Vos tranquilo Vení, yo te invito a un café Te lo hace flaco Es riquísimo Hagamos eso No te deprimas No te deprimas Los lugares son de cada uno Y la gente se lo va ganando Que saquen la de acá Seguridad Seguridad